Gracias, Dani. Está Roberto también en exteriores. Hola, Roberto. Muchísimas gracias, Cristina. Chicos, nosotros también continuamos con el sentimiento patriótico, en este caso en el barrio Doctor Montaña. Sigue la marcha, entonces. A la avenida Ex Larrapea, ahora René Favaluro y Roberto Yusti, donde autoridades de la escuela número 957 están por realizar una festividad patria hoy en esta jornada tan especial, en la previa del 25 de mayo. Yo estoy con Eva María Ruiz Díaz, ella es la directora de la escuela 957. Y bueno, nos va a contar sobre este acto que va a contar también con la presencia de autoridades municipales, ¿no? Sí, así es. Buenos días. Sí, no sé, te puedo contar tantas cosas. Mira, este acto lo hacemos desde el año 2017, 18, 19. Bueno, y perdón porque todavía no me he cambiado, pero estamos ultimando detalles. Y no lo hicimos en pandemia, lo retomamos este año. Yo soy parte del consejo directivo. ¿Por qué? Porque mi escuela forma parte de este consejo que además congrega a otras autoridades. CDI, municipales, provinciales, el GIN 40, escuelas secundarias, privadas y de gestión pública también. Que hicimos varias reuniones, nos centramos, organizamos el acto, pedimos colaboración y hacemos, a ver, como el desfile de la costanera, que es mañana, donde también vamos a estar presente como escuela. Acá lo hacemos, digamos, en pequeño, un poco más para la comunidad que nos rodea, Montaña, Esperanza, Santa Catalina. ¿Quiénes van a estar desfilando? ¿Quiénes van a estar desfilando? A ver, voy a arrancar para no olvidarme de nadie. Van a hacer un desfile de escuelas y de las fuerzas públicas que deciden acompañarnos porque las hemos invitado a todas. CDI 14, que es del barrio Doctor Montaña, CDI del barrio Esperanza, esos son, digamos, los niños de 4 años van a estar caracterizados del municipio y depende del municipio. El GIN 40, que es el jardín de infantes de acá del barrio. Mi escuela, obviamente, con todos los niveles, alrededor de 800 alumnos. La escuela 139 del barrio Güemes, porque la directora que ahora está ahí actualmente fue, digamos, como la gestora junto conmigo y el presidente de otra asociación para iniciar todo esto. La escuela 356, el Santísimo Sacramento, que es de gestión privada. La escuela secundaria, René Favaloro y el anexo nocturno que tiene el René Favaloro. Asociaciones Civiles del barrio, las fuerzas, los veteranos de Malvinas, Prefectura, Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Vamos a contar con la presencia de la banda de cadetes y cazadores correntinos. También va a haber una feria municipal y va a contar también con la presencia del intendente del municipio capitalino. Claro, sé que nos va a desbilar, pero bueno, en las autoridades máximas sí va a estar el intendente, el doctor Eduardo Tassano, comprometido para estar acá, el viceintendente y también miembros del Consejo Deliberante, porque este evento, este año, palabra cumplida del intendente, se declaró de interés municipal. Lo hicimos en 2018, como te dije, 17, 18, 19, lo retomamos ahora. Y bueno, para nosotros, la verdad, un orgullo que nos den esta resolución. La última, ¿hasta qué hora se extiende esta feria y esta festividad del día de hoy? Nos acompaña en la feria del municipio, tránsito, la seguridad de la policía, perdón, me olvidé, la comisaría 14 que también nos brinda la seguridad desde ayer, porque nos está cuidando el escenario, los arreglo, todo. Se extiende hasta las 12 de mediodía, porque al final, y ya te invitamos a vos y a todos, al locro, más de 300 litros de locro para todos los comensales, los que se queden. También hay puntos artísticos, obviamente puntos escolares de todas las escuelas, y después cierra el ballet, las siete corrientes, y también un conjunto de chamamé. Eva María, muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes, porque son la primera vez que vienen a cubrir nuestro acto, así que muchísimas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, tengo una tira que uní acá a dos cuadras, Cristina, así que me voy a ir a buscar el cáper para después poder recolectar el locro que hablaba la directora de la escuela número 957. Súper, entonces, mirá, ya te estoy todo organizado. Varios tapas, ¿eh? Varios tapas. Varios tapas, locro patrio. Claro, ¿qué tiene que tener el gran...? Mirá cómo está, qué lindo todo. ¿Cómo andan las banderas en las casas? Yo el fin de semana ya colgué la mía. Yo tengo... Sí, he visto muchas banderas, muchas casas con la bandera, ¿eh? He visto. Nico, vos sabés que a Nico le pasé una fotito, a ver si puedo ahora, si no ahora con lo que existe nada más. Vos sabés que... Gracias, Roberto. Hasta luego. Sí. Esa es la casa de mamá. Ajá. Y me dijo, voy a poner la bandera porque Cristina dijo que hay que poner bandera, me dijo. Sí, sí, sí. Y entonces le puso la bandera. Nosotros no encontramos la bandera en casa. Y mi mamá fue con una bandera. Ahí está, esa es la casa de mamá. Mirá, Cristina tiene que decir, hay que mandar facturas a la radio. Sí.